Si vas con el niño bueno, un rato de ahí. Mira, el 2A no me sale. Y atrás que tiene la cuchita. ¿El 2A? No, del otro, de eso no. Eso no protesta. Cuando la dejan entrar, pero está bueno, no protesta. Ahí tenemos así, monita. No voy a ver, no voy a ver nada. El níquel reacciona con el ácido sulfúrico. A mí eso es tratarla como ganado, tío. No, eh. De verdad, eh. Es que no, es que no. Tratar a las personas como lo tengo, es que no. A ver, tiene buenos traseros, tiene buenos cuartos traseros. ¿Qué coño, tío? Son personas. Conoce que es esto. Pero uno quiere que te respete, ¿no? Cuando, que tú no te respetas. Claro, yo, es que eres un basista, ¿no? Yo, con las tías, ¿eh? No es de las demás, pero las que dicen, ay, déjame entrar y se ponen, ¿sí? Venga, hombre, por Dios. Que estoy con los colores de espalda. Así, nada, que me duele. Una muestra. Esto te ha gustado, ¿no? Sí. Sí. Una muestra de 3 gramos de níquelin puro reacciona con 2 mililitros de ácido sulfúrico de 18 volares. Esta es de reactivo limitado. Esto es 2 mililitros. Lo que no sé es la impureza. No entiendo. ¿Qué es eso? Ah, te piden la impureza. Vale, vale. Entonces, tú esto no lo sabes. Tú esto lo que tienes que calcular. ¿Vale? Y luego calcular. Entonces, yo cogerí los moles. Tú calcula los moles. Tú calcula los moles de aquí, que es el número de moles, la molaridad por el volumen, que sería 18 por 0,002. Te sale 0,0036. 0,0036. 0,0036 moles. Y ahora yo digo, tengo 0,0036 moles de ácido sulfúrico. Y yo sé que un mol de ácido sulfúrico, esto es una doctrina, porque lo podría escribir el tirón, pero los profesores son completistas. Voy a ponerlo. Con un mol de níquel. Entonces, lo que tengo es 0,0036 moles de níquel. ¿Cuánto pesa el níquel? Tiene aquí, ¿no? 58,7. Níquel, 58,7. Entonces, un mol de níquel son 58,7 grandes. Y calculo los gramos. Esto sí, vamos. Yo eso lo he hecho también. Yo he calculado los moles, lo que te piden para hacer son los moles. No. 0,0036 por 58,7. 2,11. Y ahora viene la parte bonita. Tengo lo que han reaccionado son 2,11 gramos de níquel. ¿Vale? Y me dice que lo que yo he metido son tres impuros. Entonces, ¿cuál es la impureza? ¿Cómo va a ir con la pureza? Es un impuro, es pecado. Lo divido. Lo divido. Lo divido. Lo puro entre lo impuro. Lo multiplico por 100. Si quiero un porcentaje, ya está. Me dice que tiene un 70,44% de por ciento. Y sale eso, ¿no? Vale. Sí. Pablo, yo no sé si sale.